¿Qué tal amigos? Bueno, pues vamos con las actualizaciones y con el estado actual del proyecto Templastat a fecha de 29 de diciembre de 2021. En primer lugar, me gustaría dar unas gracias enormes a el doctor Adair Crowe de RivieraMayaGrip.com porque me ha enviado una ayuda a través de Paypal para echarme una mano con los gastos que conlleva, obviamente, un proyecto como este. Pues ya sabéis, no solo ya en tiempo, los años que llevo ya trabajando, sino pues también los materiales que he ido desechando, placas que he ido pidiendo que luego modificaba, mejoraba y tiraba en pro de otras nuevas. Así que, doctor Adair, thank you very much. Bien, y una vez dicho esto, vamos a desmontar la versión antigua. En realidad, esta versión es ya por lo menos la 20, si hubiera empezado a contar desde el principio. Y como digo, vamos a desmontarla para poner las piezas nuevas. Bien, y una vez que las hemos desmontado todas, estas son las de esa versión antigua. A ver qué destino les espera. Bien, pues os cuento una de las actualizaciones que voy a hacer para la nueva versión. Todavía incluso sobre la que haya construida, de doble espejo. Fijaos, el actual eje de la versión que había hasta ahora, gira, estamos hablando del eje de azimut. El eje de azimut es el que hace que el espejo gire en horizontal. ¿Vale? Así. Bien, pues el rodamiento que tiene es un rodamiento longitudinal. Es decir, os lo explico ahora mismo. Quito la tuerca. Entonces, es un rodamiento. Como este. Tal y como está trabajando, la presión se hace hacia abajo, de manera que es como si el anillo interno se fuera a quedar sujeto con la tuerca y el externo se estuviera forzando hacia abajo. Las bolas que hay dentro, pues trabajan de una manera que a mí no me parece apropiada. La actualización es la siguiente. El rodamiento que voy a utilizar, y que se va a utilizar de aquí en adelante, es un rodamiento axial. Es como si fuera un sándwich. No sé si lo veis. Está formado por tres piezas. Voy a dejarlo caer. De manera que la presión se hace por encima de las bolas, por esta parte. Y yo creo que se trabaja muchísimo mejor. Voy a coger, aunque lo voy a poner al revés, para que veáis como trabaja. Ahora, el rodamiento. Y así, pues por mucha presión que haya, la presión se ejerce de manera igualitaria en lo que es todo el cuerpo de rodamiento. Es que no consigo que enfoque el teléfono. No sé si lo veis. Yo creo que la presión se ejerce de una manera muchísimo más apropiada. Aquí, acabado de sacar de la bolsa, el que va en la parte de arriba. Entonces voy a colocarlo. Uno, ahora van las bolas. Y ahora iría la otra parte. Voy a montarlo. De todas maneras, esto es simplemente para que veáis cómo va evolucionando lo que es el hardware. Esto que estoy haciendo ahora mismo no es un tutorial de montaje. El tutorial para montar todo esto lo haré más adelante. Cuando ya esté tranquilo y satisfecho de cómo está trabajando todo el sistema. Bueno, pues ya tenemos casi todo el sistema montado. Falta un par de piezas por imprimirse. Os recuerdo que ahora vamos a hacer la impresión en ABS porque es bastante más rígido. Eso nos eliminará movimientos, por lo menos movimientos con las prisas más suaves. Y también ha habido otra modificación. En la rueda 5 de lo que es el eje este o este, el eje de Azimut. Antes había seis tornillos pequeños, como veis. Esta es la pieza antigua. Y ahora un poco por estandarizar, para que no haya tantos tornillos diferentes. Pues se utilizan los de 8 milímetros. Aquí tienen incluso la forma de la tuerca, para que no haya que sujetar por el otro lado. Y es la misma medida de tornillos que utilizan todos los engranajes por dentro y los soportes, como estáis viendo, de los engranajes, de esos mismos engranajes a los, bueno, pues, a donde van cogidos al tubo que es el eje. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, os muestro la electrónica antigua, esta. Con esto que os estáis mostrando, nos vamos a borrar algo como lo que estáis viendo ahora mismo en la foto. Eso sería un lío. La primera versión que hice la monté en una placa de pruebas. Y eso era un estropajo de cientos de cables. Así que para evitar eso, simplemente diseñé una placa como esta. Se le sueldan los componentes. Que ya os haré un tutorial de cómo se sueldan. Muy sencillo. Y tendríamos esto. Aquí simplemente ya nos quedan terminales para conectar los sensores, la alimentación y los dos motores. Aquí. Así de sencillo. Ya está. Todo va incluido. Y aquí tenemos la impresora. Está cubierta por una caja que me regaló un amigo mío. Al cual se lo agradezco. ¿Por qué? Porque tenía que evitar las corrientes que se producen cuando uno está con la impresora abierta. Ahora mismo está trabajando en los soportes del espejo. Concretamente los soportes del espejo derecho, según se mira de frente. Y como es ABS, pues se produce warping. Y por lo visto así, se produce menos. El warping es un efecto que hace que la pieza se curve, se doble un poco. Voy a enseñaros una de las que hay impresas que tiene ese efecto. Fijaos, este es el soporte de todo el mecanismo de elevación. Es decir, de norte-sur. Para que el espejo sube y baje. Fijaos lo que hace la pieza. Hace una curva. No sé si lo notáis con el negro de la tele. Debería ser recto. Así que seguramente de entre vosotros, los expertos en impresión en 3D, a lo mejor me pueden aconsejar algo que hacer. Para que no salgan las piezas así. Incluso los engrenajes han salido un poquito doblados. Pero bueno, nos puede valer. Parece ser que en ABS no es tan fácil imprimir como yo me creía. Me parece que seguramente voy a tomar la determinación de imprimir en ABS las piezas que realmente soporten tensión. Como por ejemplo los engranajes o los soportes. Y luego lo demás, pues en PETG. Que es mucho más fácil de imprimir. Y bueno, aunque tiene un poquito más de flexibilidad, no nos importa tanto. Y ahora vamos a pasar los componentes de la placa antigua. Todo esto que hay aquí, a la placa nueva. ¿Y por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué no vale la antigua? Bueno, porque ahora hay funcionalidades nuevas que necesitan pistas nuevas. Y estas están diseñadas. Me llegó no hace mucho. Así que, pues, vamos con ello. Y a terminar de diseñar el sensor del eje de azimut. Ya que ahora, como la caja de la lógica está abajo, pues todo cambia. Bueno, y en unos días yo creo que ya estará todo montado. Y probando. Probando a ver qué tal se me importa la ABS. Y ya os diré. Yo creo que para antes de este fin de semana, seguramente, tenemos vídeo nuevo. Venga, chao.